Desde que soy madre, dejé de ser mujer. Veo una mamá hoy cuando me veo al espejo. Nada más que eso. Me dediqué muchos años a mis hijos, a mi marido. Y en lo personal necesito un cambio. Mi nombre es Sabrina, tengo 38 años. Soy ama de casa. Estoy casada con el papá de mis hijos hace 15 años. Y hoy en mi vida siento que le falta algo. Demasiado cuidado de los demás. En ese interino no se deja estar. Mi marido ya tiene cuatro trabajos. Y sentir que estoy acá y que no puedo ayudar de alguna manera es desesperante. Quiero sacarle un poco del peso que tiene él encima. Entonces necesito conseguir un trabajo para poder ayudar un poco y que él esté un poco más relajado también. Es demasiado peso para él. Porque es día yo. Soño con ver una mujer que tenga su independencia económica, más arreglada, más linda, que tenga algo propio. Estoy decidida y quiero volver al ruedo. Ya la conociste. Ella es Sabrina, tiene 38 años. Es mamá, tiene tres hijos. Solo ve una madre cuando se mira al espejo y necesita aprender a luquearse para reinsertarse en el mercado laboral. Y por eso se pone hoy en manos de nuestra patrulla fashionista. Bienvenida, Sabrina. Ella me dijo, voy a ver el tepe y voy a llorar. Sí, sí, porque me emociono enseguida. Pero ¿por qué tanta emoción? Y lloro siempre. Lloro por todo. Me emocionaba, ¿no? Las alegrías, las tristezas. Es una manera expresada. Cuando te ves ahí haciéndole las cosas a tus hijos, que los vas a buscar al mediodía al colegio, que sacás la casa adelante. Es un trabajo muy duro llevar la casa adelante. Sí, obviamente que ser ama de casa es un trabajo. Yo considero que hace 15 años que estoy trabajando. No es solamente hacer las cosas, la limpieza, sino también es por estar ahí administro las cuentas, me encargo de todos los trámites. También estar pendiente de todos, que a nadie le falte nada. Pero bueno, en ese interino uno se va dejando. Tanto para estar atención a los seres queridos, que la necesitan, obviamente. Sí, aparte a mí me llena de alegría hacerlo. No es que lo haga con tristeza. Fue una lección propia. Pero bueno, en ese interino, cuando vos te das cuenta que ellos tienen alas, ellos tienen que volar y tienen que desarrollarse ellos. Y vos querés reinsertarte, es difícil. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No, no sé. Fuiste a entrevistas y estuvo difícil. Sí, fui a entrevistas, fui a varias. En algunas te descalifican, porque bueno, hace 14 años que no laburás, o consideran que no laburás porque estás en tu casa. En otras, bueno, me dan la posibilidad, toman la entrevista, pero no quedé. Obviamente, yo entiendo que también la competencia es grande. No es lo mismo una persona que quizás tuvo un impas en lo que es el mercado laboral. Pero se podría que sabés administrar una empresa, por ejemplo, porque administras todos los días tu casa. Sí, sí, sí. Sos una lider nata, o no, la que dirige, la que...